Hola, bienvenidos al Cuidado de Nuestros Hijos. Recibí una carta de Alberto de San Juan y Boedo, que está muy preocupado porque su hijo apenas subió y ya quiere bajar de nuevo. Alberto, lo que yo te aconsejo en estos casos es que en su cunita le pongas algunos globos con ellos. Así eso lo va a poder mantener arriba. También me mandó Kemeryn73 una buenísima radiografía con una poesía que dice ¿De qué barrio sos, cuervo? ¿De qué barrio sos? Bueno, muchísimas gracias. Olé. Yo sigo leyendo y lo leo.